Los todoterreno o 4x4 son de los vehículos que más se modifican y se transforman y es necesario homologarlos para que el vehículo pueda circular legalmente. En Inaga Homologaciones te asesorarán y realizarán los documentos para poder validar las reformas ante la ITV y que el proyecto pueda circular correctamente. Después de haber enumerado varias de las reformas habituales que es obligatoria su legalización, hay otras que no lo son, como las placas cubrebajos y cubre cárter, que ya no son reformas desde el 1 de noviembre de 2022 y, por tanto, no hace falta incluirlas en los documentos de legalización. También pasa con la instalación de vaca. Este elemento no se considerará reforma siempre y cuando vaya anclada a los anclajes originales. Otras reformas habituales en los todoterreno, pero que necesitan ser legalizadas, es la instalación del cabrestante. Suele colocarse en una base para tal fin detrás del paragolpes original, sujeto entre las puntas del chasis y haciendo la sustitución del paragolpes por otro con base incorporada. Otra reforma es la instalación de la bola de enganche, donde el herraje puede ser comercial o artesanal, realizado o a medida. Es importante tener en cuenta que para poder homologar la bola de enganche, influye la carga vertical del vehículo y el peso que se añade, porque podría provocar la pérdida documental de alguna plaza. Por tanto, os recomendamos que enviéis datos técnicos a Inaga homologaciones para hacer un estudio previo.